Hola y bienvenido al emocionante mundo de Intel Advisor XE. Esta herramienta le ayuda a paralizar su código. Para comenzar, instale el producto y navegue hasta este directorio, donde puede encontrar varios ejemplos. Seleccionamos Touch on Advisor y lo copiamos a una carpeta individual y lo descomprimimos. Una vez descomprimido, puedes navegar a la carpeta y hacer doble clic en el archivo de solución de Visual Studio. Haga clic en este icono para entrar en un flujo de trabajo clásico, siempre tratando de mantener un flujo de trabajo muy visible cuando se trabaja en su programa. El flujo de trabajo Advisor XE es la principal cabina de mando. Desde allí se pueden hacer un montón de tareas relacionadas con Advisor XE. Así como utilizarlo como una lista de control de pasos a seguir antes de poder convertir su código en código paralelo. Hay cinco pasos distintos. Vamos a empezar con los datos de recolección de vigilancia. El programa ejecuta esto. Tiene su complemento de resultados. Procesará los datos y los mostrará. Al hacer clic en la línea con la mayor cantidad de consumo de CPU, se puede ver que se trata de una vista de arriba a abajo en su tiempo de ejecución de los programas. Haga doble clic en cualquiera de las líneas y se mostrará su código fuente. Una vez que su vigilancia haya finalizado, es necesario identificar las partes del programa que pueden ser candidatas para la paralización. En esta instancia podemos seleccionar esto y luego hacer anotaciones. Las anotaciones son macros en C y C++. InterAdvisor XE utiliza estas anotaciones durante la comprobación de la idoneidad y comprueba las malas prácticas en curso para proporcionar más datos acerca de la elección de paralización. Por simplificar, en realidad tenemos un proyecto llamado Tachión Annotated, que ahora puede usted marcar como el inicio del proyecto. Cambiemos al flujo de trabajo de Advisor XE y ahora podemos ver estas anotaciones, que ya se habrán insertado en el proyecto para su comodidad. Como se puede ver, hay algunas anotaciones disponibles dentro de un proyecto Advisor XE. Sitio, final del sitio y lista de tareas, final de la lista de tareas. Haciendo doble clic en cualquiera de las entradas, realmente te llevan a la línea en la que se pueden ver las anotaciones. Para facilitarle la vida, ya se han insertado en el proyecto. Ahora hay diferentes maneras de incluir estas anotaciones. En realidad las puede escribir directamente en su programa o las puede traer con el asistente de anotaciones haciendo clic con el botón derecho en cualquier zona del código fuente y haciendo clic en asistente de anotaciones. Por lo que vamos a seguir adelante y vamos a recopilar los datos adecuados. Será ejecutado y los datos van a ser mostrados de un modo bastante rápido. La parte más importante de la idoneidad en este gráfico que muestra la escalabilidad de la máxima ganancia del sitio. En este caso solo tenemos un sitio. Cualquier sitio con capacidad de mostrarse en la zona verde es un sitio altamente deseable. Empezando con el sitio que tiene la máxima escalabilidad, si usted está anotando diferentes sitios, luego puede ir a corrección. Vamos a ir y recoger los datos de corrección idóneos una vez que se haga clic aquí. Usted puede ver el progreso que se mostrará en la ventana principal. Como se puede ver, esta vez el programa se ejecuta de un modo mucho más lento. Esto se debe a que los análisis de corrección llevan un tiempo significativo. Esto es normal. Por lo tanto, si nuestro programa parece correr muy lento, no se preocupe ya que es debido al tipo de análisis que se realiza. Usted verá el mensaje que se muestra de fondo como problemas que se detectan. Una vez que la corrección del análisis se haya hecho, usted podrá cerrar la ventana de muestra y posprocesar hasta que se muestren todos los datos. Normalmente, una vez que haya arreglado estos problemas, asegúrese de ir y comprobar la idoneidad de los datos para ganar ese tiempo mediante la recopilación de los datos idóneos. La pestaña Resumen es donde el sitio del paralelo se mostrará y el máximo tiempo que hemos ganado en el sitio y los problemas que hemos resuelto. Intel Advisor añade el framework Paralel para usted, lo cual le ofrece una orientación importante acerca de cómo trabaja Paralel sobre su código. En cualquier momento durante el uso de Intel Advisor XE puede ir a la ayuda de Intel Advisor y lanzarla. La ayuda de Intel Advisor XE es especialmente útil para comprender los procesos de paralización, sus flujos y sobre qué aspectos de paralización usted puede aprender más. Intel Advisor XE es un programa maravilloso que puede fácilmente ayudarle en el proceso de transición a la paralelización. Intel Advisor XE es un programa maravilloso que puede hacer 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 un programa maravilloso